Bueno, y acá estamos con Nazareno Mirabella, el nuevo técnico de San Martín. Y nada, queremos conocerte. ¿Cómo llegaste al club? Bueno, muchas gracias. Bueno, yo llegué por intermedio de Guillermo Gambín, que está en las juveniles. Está con la 2007. Yo me había venido de otro club. Bueno, se dio la oportunidad de entrar de preparador físico en juveniles. Y bueno, al pasar de los tiempos fui asentándome más en el club, haciendo la carrera hasta llegar a coordinador. Y bueno, después me ofrecieron pasar a mayores a la cuarta como preparador físico y a la reserva. Y bueno, después por elección de la comisión me eligieron como director técnico de Ucumera. ¿Y qué proyectos tenés? El proyecto que tengo yo es poder, en la parte deportiva, mejorar, cambiar todo el sistema que se venía haciendo, poder implementar cosas nuevas, tratar de mejorar todo lo malo que se había estado haciendo antes. Y nada, darle una mano al club, sumar, aportar, como todo. ¿Y el plantel con el que te contraste, cómo está? El plantel con el que me encuentro, bueno, me encontré con jugadores que por ahí no estaban bien físicamente, estaban algunos lesionados. No es el equipo que yo elegí, pero es lo que me toca afrontar. Y bueno, de ahí voy a tratar de mejorar lo que tengo. Y bueno, el día que pueda elegir jugadores nuevos, haré la elección yo. Pero por ahora estoy contento y conforme. Bueno, última fecha, tenés pocos partidos, pero bueno, se viene un nuevo campeonato. Sí, bueno, de cara al próximo campeonato, bueno, como te decía, por ahí afrontarlo de otra manera, con otro ritmo. Y bueno, mentalizarnos de que San Martín de los Hornos es un club grande. La verdad que estoy muy contento de estar acá. Y bueno, queremos darle lo mejor al club. Queremos que puedan ganar los partidos y revertir la situación que estamos. Dale, muchísimas gracias y mucha suerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!